Ante la ola de mensajes en las redes sociales sobre la desaparición de infantes y robos colectivos en el municipio de El Salto, la directora de prevención del delito aclara lo que hoy circula en el internet sobre esta zona. Es totalmente falso, yo sí le quiero decir a la ciudadanía que tenga la confianza. En el municipio de El Salto no ha habido ni un solo reporte de niño perdido o desaparecido. Sí ha habido niños que en el momento sí los sustraen del domicilio, del hogar, pero este va más a los problemas familiares que se tienen entre padres, que más que nada que haya una banda delictiva que se esté encargando precisamente a sacar o extraer a los niños de las escuelas, de la comunidad, de sus hogares. Su servidora pues tiene la encomienda, soy el enlace municipal de Alerta Amber, donde pues tengo esa gran responsabilidad y también tengo la información exacta y veraz de esta situación que está pasando y en el municipio de El Salto hasta el día de hoy no hay ningún niño desaparecido, ni como están comentando en las redes sociales también, que aparecen sin órganos, muchos tipos de situaciones. El municipio de El Salto trabaja de la mano con la Fiscalía del Estado en materia de prevención, por esto es que los menores obtendrán una cartilla de identificación para en caso de ser necesario esta sirva, para activar una alerta Amber con más precisión. El fiscal general pues si saben nos presentó la cartilla de prevención y pues es un paso muy importante que se va a dar aquí en Jalisco, también en nuestro municipio donde vamos a repartir todas esas cartillas que tengan la seguridad a todos los padres de familia en todos los planteles educativos para que esos niños y los padres lleven esa cartilla de prevención en el caso de que no se quiera pero que ocurra alguna desaparición, tener todos los datos esenciales del menor. ¿En qué consiste? La cartilla consiste en tener todos los datos esenciales del menor, su nombre, su edad, su grupo sanguíneo y aparte tiene un apartado donde se ponen las huellas digitales de su mano derecha, de su mano izquierda y trae también donde pueden poner las fotografías que se recomienda que sea cada seis meses, no mayor de un año para que esté renovada la imagen del menor. Y aunque el estado y municipios realizan programas de prevención con los menores, la directora de prevención del delito del salto pide a los padres de familia no bajar la guardia con sus hijos pues son los primeros que deben de estar al pendiente. Que la ciudadanía debe de estar tranquila pero también debe de cuidar a sus hijos y debe de tener la responsabilidad de no dejarlos, que ellos pues más que nada anden solos porque cuando se llega a relajar la mayoría de los niños también andan solos y los padres son los que tenemos la obligación de cuidar a los mismos. Aunque las redes sociales pueden servir en muchos casos, también pueden crear psicosis si la información no está sustentada ante lo ocurrido y las futuras cadenas que solo crean pánico, aquí la siguiente recomendación. La recomendación para que no exista este tipo de psicosis es que se informen. Soy de la idea que la información da poder y si tú estás informado pues tienes el poder de informar también a la ciudadanía, de informar a tu familia porque nadie tiene el derecho a quitarnos nuestra tranquilidad como ciudadanos y como padres. Así es que yo les recomiendo que efectivamente nos manden esos correos o mensajes a nuestra página de prevención del delito, nosotros les daremos con veracidad, con veracidad si es que está pasando algo con los niños o niñas o adolescentes de nuestro municipio y también pues al número de emergencias que es el 37, 32, 30, 31. Las imágenes de Humberto Rosales, Pablo Toledo López en su derecho.